...trabajadores progresistas de Guerrero. Se pronuncia al Frente para analizar y esclarecer el día de ayer el atentado al señor... Eloy Cisneros. ...representante y vocero de la presidencia municipal, Eloy Cisneros Guillén. ¿Qué es lo que nos ha respecto? Nosotros hemos estado platicando varias agrupaciones, organizaciones sociales que conformamos el Frente Progresista Guerrerense y algunas organizaciones independientes que han estado solidarizándose y llamando a organizarnos para hacer, si es posible, una concentración o manifestación para solicitarle al gobierno del estado, pero pedirle a la Fiscalía de la República que atraiga a esta investigación. No tenemos confianza en las autoridades locales. No queremos un expediente más. No queremos una agresión más para Eloy. Eloy ha sido víctima del sistema corrupto de los gobiernos pasados y hoy exigimos que se esclarezca puntualmente esta agresión que sufre nuestro dirigente del Frente Progresista en Guerrero. Hablaban de presuntos responsables. Queremos que se esclarezca quiénes son los responsables, materiales e intelectuales. ¿Algo que quieras agregar? Solamente el llamado a todas las organizaciones, como ya lo han estado haciendo, solidarizándose, para que en un momento dado podamos tomar una decisión si nos concentramos o marchamos o tomaremos las medidas que la mayoría de los compañeros así lo acuerden. ¿De dónde sería? No, todavía no hay un acuerdo. Seguimos platicando con los dirigentes de las distintas organizaciones en el estado. Pero vamos a estar al pendiente del seguimiento que le den las autoridades a esta investigación que la queremos puntual y expedita. Ahora, hablando de la pandemia, regresamos al semáforo naranja. ¿Qué representa? Lamentable. Muy lamentable porque estábamos a punto de llegar. Yo aplaudía las medidas que había tomado el gobierno federal y las recomendaciones que nos estaban dando para que Acapulco o Guerrero, en pocos días, yo decía que en noviembre, finales de noviembre, estaríamos llegando al semáforo verde, pero si no contribuimos, si no ayudamos, vamos a seguir esperando y no podemos permitir que esto siga así. La economía de las y los trabajadores se pone en riesgo si no nos organizamos bien y entendemos las recomendaciones que nos hacen los gobiernos. Nuevas restricciones y amenaza de cierrense otra vez. Yo espero que no. Debe haber también tolerancia por parte de la autoridad. Debe haber, sí, exigir que las medidas se sigan aplicando, pero no es la mejor cerrando un negocio. Porque hay muchos trabajadores que ya empezaron a trabajar y las organizaciones y los gobiernos van a poder sostener con alimentación a ninguna agrupación, a ningún municipio o el estado. Entonces es necesario que haya tolerancia. Que sí se exija el respeto a las recomendaciones que da la Secretaría de Salud Federal y la estatal y municipal. Pero no es la mejor medida clausurar un negocio.